Buenas tardes. Estamos terminando hoy un ciclo de cuatro conferencias destinadas al pensamiento de Karl Marx. Este ciclo termina hoy con la conferencia de Arturo Fontaine. A la vuelta de vacaciones vamos a reanudar nuestros ciclos a partir de agosto. Pero déjenme antes decir dos palabras, antes de que tome la palabra Arturo. Arturo deja el CEP y deja de ser director del CEP después de haber estado y haberlo conformado durante 31 años. Gracias. Creo que estamos todos de acuerdo que el CEP se ha constituido en un lugar único en la sociedad intelectual, civil y política en Chile. Porque ha sido un lugar abierto, porque ha sido un lugar riguroso, acogedor y al mismo tiempo crítico. Esto lo ha llevado a ser, si no querido por todos, respetado por todos y más que nada lo ha llegado a ser un lugar creíble. En un país pequeño y propicio a la suspicacia, ya malentendido, el CEP ha sido con Arturo un lugar claro. Y hemos logrado construir al lado de Arturo lo que yo llamaría una mirada abierta al mundo en que nos toca vivir. Yo conocí a Arturo cuando él tenía 17 años y estaba junto con otras personas que estaban aquí en la sala, terminando el último año del Colegio de los Sagrados Corazones Manquehue, que se llamaba Padres Franceses todavía. Ahí me llevó un profesor de filosofía, con ciño, ¿te acuerdas? Y ahí nació una relación de amistad con Arturo, con Jorge, Tony, que está ahí, y otros más, que ha durado hasta hoy día. En ese tiempo Arturo era un joven, digámoslo de verdad, muy buen mozo y muy trunfador, muy trunfador. Un poquito vanidoso y tenía razones, pasame eso. Era el primero del curso en todo. Y está llamado a lo que se llama los más altos destinos en Chile. Ese joven, 17 años, ¿no es cierto?, que pertenecía a lo que se llama la CREM, o Jorge Irá, le gratan, le gratan de la sociedad, ha ido desplazándose. En un sentido que los que hemos navegado, llamamos, ha ido derivando, ha ido derivando hacia mares cada vez más abiertos. Y ha llegado a esta altura de su vida, que yo me imagino que estamos pataleando en los 60, ¿no es cierto?, un hombre de conocimiento y un hombre que conoce la variedad del mundo y que está dispuesto a tener juicios abiertos y razonados frente a todos los demás. Bajo la dirección de Arturo, el CEP ha editado una revista que puede ser consultada y leída en las bibliotecas de las universidades más importantes del mundo. Los seminarios han traído a Chile filósofos, novelistas, cineastas, políticos, intelectuales de todo tipo, de todas partes del mundo, durante los últimos 30 años. Y estos ciclos que Arturo me encargó coordinar, se han realizado ininterrumpidamente en el CEP desde hace 25 años. Y algunos que fueron estudiantes y que venían a estas conversaciones, hoy día son personas relativamente importantes, pero yo creo que nadie sea tan, tan importante. Aquí hemos podido, durante estos años, hablar absolutamente de todo. Aquí, en este lugar, por primera vez se habló realmente de lo que es una sociedad, todo el mundo habla de una sociedad abierta, pero de una sociedad democrática donde se puede oír a unos con otros, se oió acá. Me consta que Edgardo Berninger dijo un día que este era el lugar donde la oposición al gobierno de Pinochet había podido por primera vez hablar y ser oída. Y así, ¿no es cierto?, el CEP bajo la dirección de Arturo ha ido estableciendo puentes con la sociedad chilena. De tal manera que, sin temores, aquí se ha podido pensar, y en estos días, se ha podido pensar el mundo que viene. Porque cada cierto tiempo en el mundo hay movimientos que lo cambian. Arturo se ha dado cuenta de estos movimientos y le ha dado cabida acá. Nos encontramos, entonces, frente a un hombre cuya vida tiene muchos lados para frasear a Diltai, ¿no es cierto? Y además de esto, es un novelista, y un novelista importante. Quiero darles una prueba, ¿no? Estoy recién arriba, el último ejemplar de la New York Review Books, y de los últimos libros que publica la Universidad de Yale, está La vida doble, novel, by Arturo Fontaine. Profesor en Filosofía y Literatura en la Universidad. Hombre público en un sentido muy amplio, que va mucho más allá de la militancia política o la pertenencia a una clase social. Y sobre todo, un hombre, en el sentido griego, de la palabra magnánimo. Un hombre con el alma grande. Por eso, ahora, antes de comenzar, creo que es un deber, creo que interpreto a todos los amigos de él, decirle que a Arturo le debemos gratitud. Y además, celebrarlo con un amigo, y decirle que como seguirá siendo lo que ha sido, estaremos al lado de él en los tiempos que vienen. Arturo, gracias por todo lo que ha hecho. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias Ernesto por esas generosas palabras. Cuando yo converso con amigas de 75 años, me cuentan que en su juventud, casarse después de los 18 no era demasiado bueno, y empezaba a ser sospechoso. Y la razón por la cual empezaba a ser sospechoso es que era probable que ya no fueran vírgenes. Y eso se estimaba una suerte de deshonra. Es decir, haber sido deshonrada era haber cedido, por así decir, a la tentación de acostarse con un pololo, con un novio, con un hombre interesante de una noche o de muchas noches. En general, una mujer se casaba, me cuentan, en ese momento una mujer educada, una mujer que podía tener acceso a la universidad o que se movía. En ese momento no había tantas mujeres en la universidad en Chile, pero cuyos novios eran universitarios. Se casaba en general alrededor de los 18 y virgen. O al menos ese era el ideal y muchas lo cumplían. Con dificultad, pero se cumplía. Cuando hablo con mujeres de 70 años, y he estado dedicado a hacer ese test un poquito, encuentro la misma posición. Y sin embargo, cuando salto a mujeres de 60 años, hoy, ya veo que hay una postura mucho más variada sobre el tema. Y ya hay muchas que dicen, bueno, la verdad es que empezó a cambiar la cosa mucho en ese momento. Y ahí hubo una apertura. Y hablan de una suerte de liberación sexual. Es decir, ya no era una deshonra acostarse con el pololo, sino que una expresión del amor, que todavía se mantenía muchas veces escondida, porque había todavía una censura social, pero ya era una cosa internamente aceptable y que no generaba culpa ni castigo interior. Sí, todavía a veces un castigo en el entorno. Esto dependía un poco de los ambientes. Es decir, había una situación de transición. Pero cuando yo hablo con amigas mías que tienen hoy día 35 años, y me dicen, y les hago la pregunta, me dicen que solo una persona enferma llegaría virgen al matrimonio. Solo una mujer con algún trauma particular llegaría virgen al matrimonio. Y desde luego la edad de casarse se desplazó de los 18 a los 30 o 32 años. Y por supuesto son mujeres que hacen una vida sexual activa desde los 18 y a veces antes. Esta mutación, y esto es una mutación aceptada, o sea, hoy día nos encontramos con que familias muy conservadoras aceptan, por ejemplo, que su hija de 20 años se vaya de viaje con el pololo, o con un grupo donde va el pololo. Y de alguna manera se supone lo que allí ocurre, digamos. O sea, es difícil para una madre o para un padre tratar de ocultar esta situación. Por lo demás, muchas madres asesoran a sus hijas en materia de píldoras anticonceptivas y aquí entramos en el punto. Esta mutación de costumbres, esta mutación ética, que a personas de mi generación nos tocó vivir de una manera muy clara, para una mirada como la de Marx, se fundamenta en una transformación de tipo tecnológico, que es básicamente la píldora. La píldora anticonceptiva es un descubrimiento que tomó varias décadas, pero que realmente empieza a comercializarse en 1960 en Estados Unidos. Y hasta 1972 todavía hay estados americanos donde no se vende. Es decir, en el año 72 realmente la píldora se generaliza en todo Estados Unidos. En Chile se entra a vender en los años 60 con bastante generalidad. Este es un acontecimiento de tipo tecnológico que para Marx está en lo que él llamará la base y que incide y de alguna manera influye en nuestra concepción de lo que es moral y lo que no es moral. Desde una perspectiva del materialismo histórico, nuestra convicción de que la virginidad era un valor moral importantísimo estaba vinculado al riesgo del embarazo en soltería, con todo lo que eso implicaba en términos de un hijo que no tenía padre y los efectos económicos que eso tenía. Desde el momento en que eso pasa a ser controlable, se produce una mutación a nivel de la moral, de las costumbres, tal que esa conducta pasa a ser moralmente aceptable. Este es el tipo de raciocinio que hace Marx en su tesis del materialismo histórico. Es decir, algo que era prohibido pasa a ser aceptado, pero no es porque haya un cambio a nivel de lo que él llama la superestructura, es decir, no es un cambio estrictamente de ética, sino más bien es un cambio que ocurre a nivel de las fuerzas productivas, a nivel de la tecnología, que produce un efecto a nivel de nuestra moral. Este es más o menos el tema del prefacio de 1859, el famoso prefacio a la crítica de la economía política. Yo me he permitido ponerle unos numeritos que no están en el texto de Marx, ustedes lo tienen en el papel que distribuí, para tratar de hacer un recorrido de este texto que en Marx es una sola sábana, para tratar de ir aislando los distintos elementos de esta teoría. Lo que tenemos aquí es como un paradigma global que Marx empieza a trabajar muy temprano, ya en los manuscritos del año 48, empiezan a aparecer ideas de este tipo, y está ciertamente en la ideología alemana, esta idea ya más madurada, poco a poco esta idea cristaliza finalmente en este famoso prefacio temas que Marx seguirá trabajando hasta su muerte en sus aplicaciones. De manera que este es el locus clásicus, digamos, del materialismo histórico. Y es un prefacio bastante breve, bastante sintético. Dice Marx, en la producción social de su existencia, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, independientes de su voluntad. Estas relaciones de producción corresponden a un grado determinado y el modelo de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. Para Marx, las fuerzas productivas incluyen materias primas, medios de producción, o sea, herramientas, máquinas, edificios, y fuerza de trabajo, fortaleza física del trabajador, destrezas, oficio, conocimientos, nivel tecnológico. Las relaciones de producción son las formas de organizar el trabajo y por ende son modalidades de la explotación del hombre por el hombre. Digamos, en la época clásica, amo-esclavo, luego señor-siervo en el feudalismo, luego típicamente capitalista, industrial, proletario, en el mundo capitalista. Este esquema sintetiza un poco lo que estamos viendo. Por una parte, para Marx, ¿no es cierto?, hay una superestructura, de la cual vamos a hablar un momento más adelante, donde está la religión, la ética, las costumbres, el derecho, el arte, la moda, el gusto, la política. Y por otra parte está la base o infraestructura, donde están las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Para Marx, las fuerzas productivas se dividen en dos. Los medios de producción, que son los instrumentos de producción, es decir, herramientas, máquinas, edificios, etc. Y las materias primas, ¿no? El algodón, el trigo, el petróleo. Luego tenemos, siempre dentro de las fuerzas productivas, ¿no es cierto?, la fuerza de trabajo, que es la capacidad para Marx de generar valor. Ahí está la fortaleza, las habilidades y destrezas. El conocimiento tecnológico, la inventiva de los trabajadores. Es lo que hoy día llamaríamos, probablemente, capital humano. Para Cohen, un autor al cual me voy a referir, que es importante en este tema, la ciencia aplicada y la tecnología pertenecen a la base. El conocimiento científico relevante para la productividad, no cualquier conocimiento científico, pertenece a la tarea material a ser llevada a cabo, dice Cohen, y por tanto es una fuerza productiva. Y luego están las relaciones de producción, que es el modo a través de los cuales la sociedad se organiza para explotar las fuerzas productivas. Y, típicamente, simplificando, son en la época, ¿no es cierto?, ambos esclavos, época antigua, servoseñor, como decía, y capitalista proletario. Este es un esquema sumamente simplificado y, como vamos a ver, las relaciones entre base y superestructura van a ser un quiebradero de cabeza desde que Marx escribió este prefacio en adelante. Es decir, cuánta influencia real tiene la base sobre la superestructura, hasta qué punto hay una interacción o no, es un tema sumamente debatido. Si ustedes se fijan, hay una palabra clave, que es la palabra, estas relaciones de producción, o sea, este modo de organizarse para explotar los recursos productivos, corresponden a un grado determinado de desarrollo de las fuerzas productivas materiales. La palabra corresponden es la que ha provocado, digamos, enormes discusiones. ¿Cómo interpretar esa palabra? Ahora, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción interactúan entre sí en un plano de igualdad, de simetría. Esta sería una primera forma de interpretar esto. Es decir, hay entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas igual importancia relativa. La segunda interpretación es que el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas explica las relaciones de producción de tal modo que las relaciones de producción dependen de las fuerzas productivas. Esta es probablemente la tesis de la primacía de las fuerzas productivas. En la tesis de Cohen del año 78, un libro capital para este tema, dice, la naturaleza de un conjunto de relaciones de producción se explica por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que encausa en mayor medida que viceversa. Es decir, tiene más peso las fuerzas productivas y su nivel de desarrollo que las relaciones de producción. El libro de Cohen es este, un libro del año 78. Esta es la tesis general de Marx, esta es la tesis central y diría que es la tesis más peculiar y más característica que aporta Marx a la tradición del socialismo. El conjunto de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, la base real, dice Marx, y a la que corresponden formas sociales determinadas de conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de vida social, política, intelectual en general. y aquí la famosa frase tantas necesitadas no es la conciencia de los hombres la que determina la realidad, por el contrario, la realidad social es la que determina su conciencia. Es decir, la suma de fuerzas productivas y relaciones de producción constituye para Marx la base real, el cimiento del orden jurídico, político y de las formas de conciencia. La primacía entonces no está en la conciencia sino en la base, la realidad social. La primacía no está, para seguir con el ejemplo con que inicié, en la discusión ética sobre si es o no correcto que una pareja de jóvenes que se quiere se acueste. En realidad lo que ocurre es que en la base, o sea, a nivel tecnológico, se ha producido una posibilidad que eso ocurra sin tener consecuencias económicas nefastas para esa mujer tal que eso pasa a ser permitido. Entonces, aunque la discusión se va a dar a nivel de la superestructura siempre, en realidad esa superestructura de alguna manera está relacionada y depende de algún modo de la base real. Aparece la clase social entonces como el fundamento secreto y el objeto escamoteado de las creencias religiosas, morales, políticas, estéticas, las que son entonces para Marx ideología. Lo que diferencia al socialismo utópico de Marx y de Engels y el término es de Marx socialismo utópico es que, por ejemplo, Owen, Fourier, Saint-Simon, Poudhon y los demás socialistas que Marx llama utópicos creen que la difusión de sus ideas que experimentos socioeconómicos, por así decir, laboratorios sociales, que movimientos políticos alimentados por convicciones morales y teóricas, que líderes ilustrados en el socialismo y con una personalidad carismática permitirán el paso del capitalismo al socialismo. Marx y Engels en la ideología alemana sostienen que, comillas, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época. O dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual. Lo que hace que se le sometan al propio tiempo por término medio las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Las ideas dominantes siguen diciendo Marx y Engels no son otra cosa que la expresión ideal de las relaciones materiales dominantes. Las mismas relaciones materiales dominantes concebidas como ideas. Los individuos que forman la clase dominante tienen también entre otras cosas la conciencia de ello y piensan a tono con ello. Hasta ahí la cita de la ideología alemana. La ideología alemana es escrita antes que el prefacio es como una preparación para el prefacio y no va a ser publicada hasta después de la muerte de Marx. Vuelvo al prefacio. Durante el curso de su desarrollo las fuerzas productivas de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o lo cual no es más que su expresión jurídica con las relaciones de propiedad en cuyo interior se han movido hasta entonces. Es decir aquí aparece la idea de que las fuerzas productivas de que la base está en un proceso de desarrollo de evolución que para Marx es inevitable y es un dato nunca me parece proporciona una prueba específica de este punto es más bien un supuesto o un supuesto naturalmente heredado de la convicción de Hegel que es de donde Marx viene. La expansión de las fuerzas productoras en algún momento queda entonces aprisionada por las relaciones de producción vigentes es decir con su equivalente a nivel superestructural las relaciones de propiedad. El motor del cambio es siempre en Marx la lucha de clases es decir la lucha por la captura de los excedentes que hacen posible las nuevas fuerzas productivas las relaciones de producción no podrán mantenerse si la presión de las fuerzas productivas es suficientemente fuerte. En la miseria de la filosofía de 1847 un libro polémico que Marx escribe en el fondo contra Proudhon afirma el molino de mano el molino manual origina una sociedad con un señor feudal el molino a vapor una sociedad con un capitalista industrial Marx supone que hay una tendencia hacia el desarrollo como Hegel cree en el progreso solo que en Marx me parece la tecnología juega un papel muy inefectivo y empuja los cambios pienso que Antonio Negri sigue el espíritu del materialismo histórico de Marx cuando escribe en nuestros días por ejemplo tal como argumentan y cito a menudo los usuarios y expertos en internet y en softwares el acceso a lo común en la red conocimientos comunes códigos comunes circuitos de comunicación comunes es esencial para la creatividad y el crecimiento la privatización del conocimiento y de los códigos sostienen frena la producción y la innovación destruyendo la libertad de lo común hasta ahí la cita de Negri por ello Negri afirma que hoy comillas la república de la propiedad no sirve bien al capital y en lugar de eso se ha transformado en un obstáculo para la producción nuestro argumento dice que la producción biopolítica se está volviendo hegemónica en la economía contemporánea y juega el rol que desempeñaba la industria piensen ustedes lo que ha hecho internet en materia de destrucción de derechos de propiedad en el campo de la música lo que está ocurriendo en el campo de los libros que tiene algún parecido lo que está ocurriendo con los diarios serían casos en los cuales Negri basa su argumento este es un argumento que está en el espíritu de lo que es el materialismo histórico de Marx pero claro aplicado a una realidad de hoy que Marx no podría haber previsto vuelvo al prefacio en el número 4 de formas de desarrollo de las fuerzas productivas que eran estas relaciones se convierten en trabas de estas fuerzas entonces se abre una era de revolución social la revolución entonces surge porque entran en contradicción las fuerzas productivas y las relaciones de producción aquí hay una teoría de la revolución sobreviene una revolución cuando las relaciones de producción de haber sido causes para la expansión de las fuerzas productivas se transforman en obstáculos que trancan su desarrollo priman entonces las fuerzas productivas cito la fuerza algunos traducen la violencia es la partera de toda vieja sociedad preñada con una nueva es ella misma una fuerza económica famosa cita del capital de Marx del año 1867 el cambio que se ha producido en la base económica sigo leyendo el prefacio trastorna más o menos lenta o rápidamente toda la colosal superestructura al considerar tales trastornos importa siempre distinguir entre el trastorno material de las condiciones económicas de producción que se debe comprobar fielmente con ayuda de las ciencias físicas y naturales dice Marx y las formas jurídicas políticas religiosas artísticas o filosóficas en una palabra las formas ideológicas bajo las cuales los hombres adquieren conciencia de este conflicto y lo resuelven es decir el conflicto entre fuerzas productivas en un momento histórico determinado y relaciones de producción por ejemplo en el final del feudalismo se refleja en la superestructura pero no es un efecto mecánico la superestructura no es un epifenómeno un mero resultado de la base esa visión creo adultera el pensamiento y la forma en que Marx sobre todo pone en práctica este paradigma global que plantea en el prefacio las relaciones entre base y superestructura han dado a pie muchísimas discusiones e interpretaciones la toma de conciencia del conflicto se traduce en una lucha ideológica el conflicto en la base se vive como contraposición ideológica de allí la importancia de las confrontaciones políticas religiosas y en general ideológicas según Gramsci y cito la conquista del poder cultural es previa a la del poder político y esto se logra mediante la acción concertada de los intelectuales llamados orgánicos infiltrados en todos los medios de comunicación expresión y universitarios así como no se juzga dice Marx a un individuo por la idea que él tenga de sí mismo tampoco se puede juzgar tal época de trastorno por la conciencia de sí misma es preciso por el contrario explicar esta conciencia por las contradicciones de la vida material por el conflicto que existe entre las fuerzas productoras sociales y las relaciones de producción lo que explica entonces esa lucha ideológica política religiosa moral es lo que está ocurriendo en la base por tanto la base tiene primacía pero como aplica Marx este paradigma a casos concretos salgamos un poco del prefacio y vamos a ver cómo él pone en práctica esta visión de conjunto veamos primero un párrafo de la crítica del programa de Gota este texto es uno de los pocos en los que Marx se refiere a la política económica del socialismo o de la dictadura del proletariado el programa socialista que Marx critica en este texto plantea que comillas la emancipación del trabajo debe conducir a comillas justa distribución de los frutos del trabajo hasta ahí la cita que me interesa del programa de Gota que Marx critica entonces la crítica de Marx va por este lado él se pregunta ¿qué es una distribución justa? y poner el comillas en la palabra distribución justa ¿qué es eso de una distribución justa? pregunta Marx y sigue diciendo ¿no afirman los burgueses que la actual distribución es entre comillas justa? ¿y no es en realidad la única distribución justa posible sobre la base del modo de producción actual? y sigue preguntando ¿son las concepciones legales las que regulan las relaciones económicas acaso o por el contrario son las relaciones legales las que surgen de las económicas? vean a ustedes como el problema de la distribución de ingresos no es un tópico que a Marx le interese parte de la base que en una sociedad capitalista hay y debe haber una fuerte desigualdad de ingresos para que el sistema marche y la lucha por la igualdad de ingresos dentro de una sociedad capitalista no le parece a él una lucha propiamente marxista propiamente inspirada en el materialismo histórico porque Marx siempre quiere que el capitalismo llegue al máximo que puede dar como todo modo de producción se agota en el momento en que por así decir da lo mejor de sí y ya no tiene más que dar por eso por ejemplo Marx es un gran partidario del libre comercio y de la globalización de la economía y uno de los primeros que analiza ese fenómeno porque cree que ese proceso hace avanzar el capitalismo y el capitalismo lleva en sí el germen de su propia destrucción de modo que el tema por ejemplo de la distribución justa de la riqueza no es estrictamente hablando un tema que forme parte del pensamiento del materialismo histórico de Marx veamos ahora otra aplicación de esta teoría un caso concreto un párrafo del 18 de grumario de Luis Bonaparte un texto escrito por Marx el año 1852 una de las obras más geniales que escribiera se trata de una interpretación del golpe de estado que lleva al poder a Luis Bonaparte sobrino de Napoleón Bonaparte Luis Bonaparte era presidente constitucional en ese momento y poco a poco logra instalarse en una posición tal que puede dar un golpe militar y quedar como dictador organiza un plebiscito que respalda este acto y finalmente se hace coronar como Napoleón tercero y con distintos variantes y vicisitudes se mantiene en el poder por algo de 19 años el asunto tiene importancia política en ese momento porque en lugar de indicar como las distintas etapas de la revolución francesa lo habían hecho un avance de la revolución en el sentido en que Marx lo espera es decir un avance digamos en el sentido que para Marx implica progreso el caso de este de este Bonaparte de Luis Bonaparte que da este golpe de estado más bien indica una regresión y esa es la dificultad que tiene el tema para el socialismo de ese momento como explicar en una concepción progresista de la historia este paso atrás por así decir y un paso atrás que va a durar bastante es cierto que cuando Marx escribe esto el año 52 él está pensando que Napoleón que este este Bonaparte este Napoleón tercero no el primero el famoso va a durar poco termina durando 19 años Marx en este pequeño gran libro muestra la ductilidad de la que es capaz su pensamiento y su sensibilidad para captar incluso lo peculiar de los personajes e incluso de los azares históricos el libro está lleno de ironía de mordacidad de momentos de gran valor literario incluso para describir la situación y los personajes uno podría citar mucho rato este libro sin aburrirse pero cito solamente uno un pedacito para dar una idea de lo que es Marx analizando una situación política concreta ya no como un teórico general como está en el prefacio sino metido en un caso específico la montaña que es el nombre que en ese momento tiene la socialdemocracia o sea los socialistas que creen en la vida democrática para avanzar y Marx llena el libro de ironía sobre este grupo dice está constantemente ocupada con no menos celo en repeler estos ataques defendiendo así los comillas eternos derechos humanos como todo partido sedicente popular lo viene haciendo más o menos desde hace siglo y medio sin embargo examinando más de cerca la situación y los partidos se esfuma esta apariencia superficial que vela o sea que tapa la lucha de clases y la peculiar fisonomía de este período por otro lado están los legitimistas y orleanistas el llamado partido del orden sigo leyendo legitimistas y orleanistas formaban como queda dicho las dos grandes fracciones del partido del orden que es lo que hacía que estas fracciones se aferrasen a sus pretendientes y las mantenía mutuamente separadas no era acaso más que las flores de lis y el tricolor de la dinastía de borbón y la de orleans distintos matices de monarquismo era acaso en general la profesión de fe monárquica bajo los borbones había gobernado la gran propiedad territorial con sus curas y sus lacayos bajo los orleans la alta finanza la gran industria el gran comercio es decir el capital con todo su séquito de abogados profesores y retóricos la monarquía legítima no era más que la expresión política de la dominación heredada de los señores de la tierra del mismo modo que la monarquía de julio la de orleans no era más que la expresión política de la dominación usurpada de los advenedizos burgueses lo que por tanto separaba estas fracciones no era eso que llaman principios repito no eran eso que llaman principios eran sus condiciones materiales de vida dos especies distintas de propiedad era el viejo antagonismo entre la ciudad y el campo la rivalidad entre el capital y la propiedad del suelo que al mismo tiempo había viejos recuerdos enemistades personales temores y esperanzas prejuicios e ilusiones simpatías y antipatías convicciones artículos de fe y principios que los mantenían unidos a una u otra dinastía quien lo niega sobre las diversas formas de propiedad sobre las condiciones sociales de existencia se levanta toda una superestructura de sentimientos ilusiones modos de pensar y concepciones de vida diversos y plasmados de un modo peculiar la clase entera los crea y los plasma derivándolo de sus bases materiales y de las relaciones sociales correspondientes el individuo suelto a quien se los imbuye la tradición y la educación podrá creer que son los verdaderos móviles y el punto de partida de su conducta aunque los organistas y los legitimistas aunque cada facción se esfuerce por convencerse a sí misma y por convencer a la otra de que lo que la separa es la lealtad a sus dos dinastías los hechos demostraron más tarde que eran más bien sus intereses divididos lo que impedía que las dos dinastías se uniesen ahí ven ustedes como marx trabaja un caso concreto hay dos facciones que corresponden a dos legitimidades distintas cada uno tiene su propio rey la de los borbiones y la de orleans están unidos en el partido del orden en una coyuntura histórica determinada pero la presión de la historia hace que se dividan y a pesar de que la discusión se plantea como una discusión de principios dice marx en realidad lo que hay detrás de eso son intereses de clase de un lado los terratenientes que pertenecen a la antigua realeza y de otro lado la alta financia y el gran comercio que pertenecen a la monarquía vinculada a la burguesía y es esa tensión la que en definitiva hace que se dividan una división que va a ser fatal para ellos una sociedad no desaparece nunca sigo en el prefacio antes de que sean desarrolladas todas las fuerzas productoras que pueda contener y las relaciones de producción nuevas y superiores no se sustituyen jamás en ella antes de que las condiciones materiales de existencia de esas relaciones hayan sido incubadas en el seno mismo de la vieja sociedad por eso la humanidad no se propone nunca más que los problemas que puede resolver pues mirando de más cerca se verá siempre que el problema mismo no se presenta más que cuando las condiciones materiales para resolverlo existen o se encuentran el estado de existir es característico de Marx emplear la imagen de la vieja sociedad como preñada es decir llevando en su seno la nueva sociedad que al nacer la destruye esto no solo está en Marx está en varios de los autores digamos que siguen en esa corriente para Marx las fuerzas productivas se desarrollan en el cauce de las relaciones de producción vigentes hasta que su propia expansión pueda desbordarla se alcanza el máximo de productividad dentro de la estructura económica existente antes de que esa estructura pueda ser superada por ejemplo dice Rosa Luxemburgo el sistema socialista de sociedad debiera solo ser y solo puede ser un producto histórico nacido de la escuela de sus propias experiencias nacido en el curso de su realización como resultado de los desarrollos de la historia viva que tal como la naturaleza orgánica de la que en el último análisis forma parte tiene la buena costumbre de producir junto a cualquiera necesidad social real los medios para su satisfacción junto a la tarea simultáneamente la solución hasta ahí Rosa Luxemburgo vuelvo al prefacio párrafo 8 esbozados a grandes rasgos los modos de producción asiáticos antiguos feudales y burgueses modernos pueden ser designados como otras tantas épocas progresivas de la formación social económica estos son los grandes modos de producción que Marx analiza la tesis de que existen estos cuatro modos de producción es separable de la tesis primera la tesis general del materialismo histórico que ya analizamos a propósito del párrafo 1 de este texto que está ahí esto ya es una aplicación de la teoría Marx cree que ha habido estos cuatro grandes modos de producción ustedes conocen la antigüedad el feudalismo y el capitalismo propio de la burguesía lo que es más interesante de analizar y que por supuesto pide a toda una vasta literatura es el famoso modo de producción asiático que no se da en Europa donde hay una secuencia ordenada de antigüedad con esclavitud un cierto feudalismo y capitalismo donde el grupo explotado es el esclavo el siervo y luego el proletario ahí hay una secuencia clara de ver sin embargo el modo de producción asiático rompe un poco este esquema porque ocurre que se dan sociedades bastante atrasadas pero que por una serie de razones que Marx analiza desarrollan grandes inversiones en infraestructura en particular por ejemplo en la infraestructura hidráulica lo cual produce un gobierno centralizado y de alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que no pasa por el feudalismo para llegar al capitalismo es lo que ocurre por ejemplo en el Perú de los incas que Marx analiza y hay toda una literatura sobre el análisis de la economía de los incas basado en esta teoría del modo de producción asiático de Marx ahora lo que hay que tener claro sin embargo es que hasta cierto punto el modo de producción capitalista por ejemplo puede ser predominante y no obstante coexistir con remanentes del feudalismo es decir los modos tienden a ser sucesivos pero no son sucesivos de un modo absoluto puede haber coexistencia de un modo con otro por lo menos coexistencia parcial aunque tiende a haber una dirección es decir el mundo capitalista tiende poco a poco a hacer desaparecer modos de producción no capitalistas pero durante largos períodos puede coexistir con muchas formas de producción no capitalista vuelvo al texto el 9 ya nos vamos acercando al final del comentario del prefacio las relaciones burguesas de producción dice Marx son la última forma antagónica del proceso de producción social no en el sentido de un antagonismo individual sino en el de un antagonismo que nace de las condiciones sociales de existencia de los individuos las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa crean al mismo tiempo las condiciones materiales para resolver este antagonismo reaparece en ustedes la idea de la sociedad que está preñada por la que viene y que va a dar a luz al modo de producción siguiente lo propio de la lucha de clases que se da en la fase final del modo de producción capitalista es que el triunfo del proletariado permite por primera vez la supresión de las clases esta es una tesis específica de Marx separable del punto 1 vean ustedes que esto no necesariamente se sigue de ese punto 1 que ustedes pueden ver ahí es ya una aplicación de la teoría general del materialismo histórico al caso del modo de producción capitalista esta es una tesis complementaria de Marx esta tesis que está aquí en el punto 9 el análisis que hace Marx de la sociedad capitalista entonces es una parte del materialismo histórico pero es separable de él uno puede concordar con el concepto o el paradigma general del materialismo histórico y discrepar por ejemplo del análisis que hace Marx específicamente del modo de producción bajo el capitalismo podría Marx haberse equivocado en su interpretación del capitalismo y no obstante seguir siendo válido su paradigma general del materialismo histórico Marx nunca dudó de que el capitalismo estaba a punto de desmoronarse lo pensaba ya a mediados del siglo XIX y lo siguió pensando hasta el final de su vida y buena parte de sus seguidores hasta el día de hoy tienen esa misma intuición aunque las razones que dan para explicar o justificar esta intuición o esta predicción o esta convicción han variado mucho en el caso de Marx la obra fundamental para sustentar la tesis del colapso del capitalismo es como se sabe el capital publicado en el año 1867 y que es complementado con dos volúmenes posteriores que publicará Engels pero en realidad el volumen 1 que es el que publica Marx en buena medida fue escrito después de los otros de manera que sigue siendo el texto fundamental y más confiable a la hora de saber lo que Marx realmente pensó porque los otros no terminó de revisarlos por otra parte hay un texto anterior que se vino a publicar mucho después de la muerte de Marx creo que el año 39 los famosos Grundrisse donde él ahí si hace una especie como división de conjunto de lo que va a ser la gran obra del capital y donde hay además una serie de alcances a otros temas y que es una obra muy interesante por su visión de conjunto del pensamiento de Marx pero de nuevo los Grundrisse no los publica Marx en vida de tal manera que vienen a impactar en el pensamiento ya por ahí bien entrado ya en el siglo XX y no hay diferencias sustanciales digamos vistas las cosas así grosso modo pero claro si uno se mete dentro de la escolástica marxista y que la hay van a encontrarse ustedes con autores que ven diferencias entre un libro y otro en todo caso la tesis del capital no es una son varias y son varias separables entre sí uno puede concordar con una y no con otra pero el conjunto de ellas claro funciona para explicar por qué el capitalismo se va a desmoronar y va a dar origen a una dictadura del proletariado una revolución primero y luego a un periodo de transición hacia la sociedad sin clase que se llamará dictadura del proletariado cuya forma de organización económica será el socialismo la teoría de la explotación que es una de estas tesis se basa en la plusvalía que el dueño de los medios de producción extrae del trabajador a quien ha comprado su capacidad de crear valor su fuerza productiva no su trabajo y esta es una distinción importante podemos hablar de esto más adelante si le interesara esta teoría de Marx se sustenta en la teoría del valor del trabajo que Marx toma de autores que él conoce muy bien Smith Ricardo Stuart Mill el obrero trabaja en una jornada digamos de 8 horas en los ejemplos que uno usa más bien el obrero trabaja 12 horas diarias y digamos de las 8 horas 6 son para él y eso es lo que se le paga y 2 para que el capitalista industrial tenga su utilidad su ganancia esa ganancia que es pura utilidad es decir que se ha descontado todo lo que significa compra de maquinaria en fin todos los costos directos indirectos esa pura utilidad que es propiamente la ganancia del capitalista en realidad ha sido creada por el trabajador y el capitalista se hace de ella la expropia y deja al trabajador alienado el capital por eso llama a expropiar a los expropiadores Marx no conoció la teoría de la utilidad marginal que desarrollan a comienzos de los años 70 Jevons Walras y Menger el capital aparece muy poquito después muy poquito antes el año que la avarición de estas teorías 3, 4, 5 años antes y su visión entonces de que crea el valor está marcada por esta teoría de que el trabajo es el que crea el valor que es lo que él hereda de la economía clásica el problema con la teoría de que el trabajo es lo que crea valor es que no explica no explica muchas cosas por ejemplo si alguno de ustedes tiene un abuelo que les deja al morir una carpeta con unas cartas de juventud y ocurre que en una de esas cartas hay un señor que está en Machu Picchu y se llama de cualquier manera no ha dejado huella y la carta que está al lado que es del mismo momento ocurre que es de un poeta que está escribiendo alturas de Machu Picchu y le escribe a su amigo en el momento en que escribe alturas de Machu Picchu un comentario sobre Machu Picchu y ese poeta es Pablo Neruda aunque ambas cartas sean del mismo tamaño una hoja cada una y hayan costado el mismo trabajo obviamente una tiene un valor infinitamente distinto que la otra la teoría del trabajo obviamente no puede explicar este tipo de diferencias Marx se da cuenta de muchos de estos problemas y lucha por buscar una solución hablando del trabajo socialmente necesario por ejemplo porque si digamos Tolstoy intenta hacer un zapato y este es un ejemplo real en algunos de sus momentos él decidió hacer sus propios zapatos tardó meses en hacer un zapato Tolstoy le costó mucho creo que al final hizo dos un amigo de él compró muy caro uno de ellos no porque fuera un buen zapato sino porque lo había hecho Tolstoy con sus manos naturalmente el pagarle esas horas de trabajo a Tolstoy hubiese sido mucho dinero comparado con el de cualquier obrero que trabaja haciendo zapatos por consiguiente Marx habla del valor socialmente necesario para producir el zapato lo cual corresponde digamos en definitiva al precio de mercado que tiene un zapatero en la industria de zapatos de la época pero la teoría del valor no explica como objetos que tienen el mismo trabajo implicado después cambian bruscamente de valor supongamos el caso de dos cartas ahora escritas por dos jóvenes muy jóvenes de 16 años o 17 años y ocurre que uno de esos jóvenes es Pablo Neruda de nuevo pero todavía no ha publicado 20 canciones 20 poemas de amor esa carta si él no publica eso no vale si publica eso tiene un valor inmenso en el mercado y lo mismo vale para otras figuras piensa en lo que vale una carta de Picasso lo que vale etcétera etcétera este tema es sólo uno de los muchos ejemplos que pueden darse de por qué se abandona la teoría del trabajo que Marx no inventa sino que hereda él trabaja a partir de ella por la teoría de la utilidad marginal un ejemplo típico de qué es lo que explica la teoría de la utilidad marginal y que no explica la teoría del trabajo es por ejemplo cuando ustedes tienen al final de Richard III de Ricardo III la obra de Shakespeare cuando Ricardo III que ha sido rey pierde la batalla ¿no es cierto? le han matado el caballo y se encuentra a pie y su única posibilidad es huir ¿no es cierto? y Shakespeare pone en boca de Ricardo III la famosa frase ¿no es cierto? my kingdom for a horse ¿no? mi reino por un caballo en ese momento en esas circunstancias subjetivamente para ese hombre vale más que todo el reino de Inglaterra un caballo esto nada tiene que ver con el valor necesariamente socialmente necesario para producir un caballo esto tiene nada más que ver con una valoración subjetiva de lo que ese hombre tiene ¿no es cierto? y necesita en ese minuto Von Baverk va a hacer una crítica muy completa de Marx en este punto que va a ser publicado poco después de que aparezca el tercer volumen del Capital ¿no? podemos si les interesa hablar de esto más adelante la segunda tesis que yo diría es importante en 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 el Capital es la teoría de la concentración de los productores el creciente carácter monopólico de la economía y este es uno de los temas yo creo que puede ser que esté más vigente del pensamiento de Marx y Marx cree que hay una concentración paulatina de la producción en pocas manos lo que va creando una economía cada vez más monopolista más monopolizada el carácter creciente monopól crecientemente monopólico del capitalismo es una de sus tesis importantes en ese libro y otra tesis importante es la creciente o la papelización progresiva del proletariado yo diría que ha sido un rasgo común entre los seguidores de Marx la idea de que el capitalismo entonces está en una crisis terminal pero hay grandes diferencias entre ellos a la hora de sustentar esta tesis así por ejemplo los slavos Zizek Zizek creo que se pronuncia Zizek no sé cómo se pronuncia da razones muy distintas a la de Marx él dice por ejemplo en defensa de causas perdidas que el colapso inminente del capitalismo tiene cuatro causas la primera es la amenaza ecológica la segunda la crisis de la propiedad privada y el tema de los bienes comunes el ejemplo de internet la tesis de Negri el tercero lo que implica la biogenética y su efecto en la ética en la naturaleza humana y en las relaciones de la vida y sociedad es decir la ingeniería genética y todas sus implicancias y cuarto lo que significan los suburbios pobres de las grandes ciudades como fermento revolucionario ustedes ven es un análisis completamente distinto al que analiza al que plantea Marx y la pregunta claro es si este tipo de razones que pueden ser correctas o no constituyen todavía materialismo histórico o más bien implican un regreso a lo que Marx llamaría un socialismo utópico el punto 10 con esta formación social termina pues la prehistoria de la sociedad humana aquí digamos Marx da un salto muy importante porque una sociedad sin clases es un salto sin precedentes en la historia de la humanidad para Marx Marx es un gran admirador del capitalismo tiene párrafos impresionantes sobre la capacidad generadora de riqueza nunca antes vista en la historia de la humanidad en el famoso manifiesto comunista Ana Arendt dijo que nunca nadie había hecho un elogio al capitalismo como el que hace allí Karl Marx a la vez que cree que este sistema está a punto de dar origen a una nueva e inédita fase de la historia hasta ahora la lucha de clases ha sido el motor de la historia y eso para este texto pasa a ser la prehistoria es el momento diría yo utópico de Marx esto es un punto que está planteado en distintos momentos de su obra no es algo que él haya dejado caer al pasar por ejemplo en la ideología alemana del año 1845 que escribe con Engels dice en una sociedad comunista donde nadie tiene una esfera exclusiva de actividad y cada cual puede realizarse en la rama que quiera la sociedad regula la producción general y hace así posible para mí hacer una cosa hoy y otra mañana puedo cazar en la mañana pescar después de almuerzo arriar el ganado en la tarde y filosofar críticamente después de comida como lo tenga en mente sin tener nunca que transformarme en cazador pescador arriero o filósofo crítico es decir el salto al comunismo no solo supone una inmensa prosperidad sino que el término de la división del trabajo que para Marx como para pensadores clásicos de la economía era una fuente de disminución por así decir de la vida humana por el acceso de especialización que implicaba de alguna manera la imagen que tiene Marx de la división del trabajo está muy bien recogida por Chaplin en tiempos modernos ¿no es cierto? un pequeño trabajo mecánico hoy día deberíamos robotizado propio de la división del trabajo pero que por así decir inhibe la expansión del desarrollo de la personalidad entonces parte de lo que el comunismo hace es construir la posibilidad de esa expansión de esa libertad Engels el año 1878 dice y Engels es un hombre particularmente positivista mucho más cerca de la ciencia que Marx mucho menos hegeliano que Marx dice en lugar del gobierno sobre las personas aparece la administración de cosas y la dirección de procesos de producción el estado no se suprime sino que se extingue las potencias objetivas y extrañas que hasta ahora dominaron la historia pasan bajo el control de los hombres mismos a partir de ese momento harán los hombres su historia con plena conciencia a partir de ese momento irán teniendo predominantemente y cada vez más las causas sociales que ellos pongan en movimiento los efectos que ellos deseen es el salto de la humanidad desde el reino de la necesidad al reino de la libertad este es el gran slogan digamos de Engels que ha sido reiterado muchísimas veces ahora ¿cuál es el aporte que Marx hace al tema de la lucha de clases? hay una carta de él a Joseph Bidenmayer del 5 de marzo de 1852 donde él se pone una postura bastante humilde con respecto a qué es lo que él realmente aportó dice ningún crédito debe dárseme por haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna o la lucha entre ellas mucho antes que yo los historiadores burgueses habían descrito el desarrollo histórico de esta lucha de clases y los economistas burgueses la anatomía económica de estas clases lo que hice nuevo dice Marx en esta carta fue probar uno que la existencia de las clases es propia sólo de ciertas fases particulares del desarrollo de la producción dos que la lucha de clases necesariamente conduce a la dictadura del proletariado tres que esta dictadura sólo es la transición a la abolición de todas las clases y a una sociedad sin clases así evalúa Marx su propia contribución en este tema él habla aquí de los historiadores que la ha leído uno podría agregar también las muchas novelas que él leyó él era un gran admirador de Balzac la temática de las clases sociales es una parte fundamental de la literatura de Balzac y general de la literatura del siglo XIX y él es un hombre que tiene una gran cultura literaria y que obviamente también de ahí ha extraído su visión del tema de las clases y de los conflictos de clases uno ve esta sensibilidad a los matices de las clases por ejemplo en el famoso libro el 18 de Brumario de Luis Bonaparte y entonces ahora voy cerrando mi presentación con algunas preguntas que a mi juicio plantea esta teoría del materialismo histórico van a ser van a ser como cinco o seis temas que quiero dejar planteado y luego podemos conversar sobre esto o sobre otros temas que les interesen primero la tecnología forma parte según Marx de las fuerzas productivas de eso me parece que es muy difícil de poner en duda el computador por ejemplo es una máquina un instrumento de producción sin embargo su descubrimiento y explotación comercial su masificación supone derechos de propiedad patentes etcétera en general yo diría el desarrollo tecnológico desde la revolución industrial en adelante va de la mano de las patentes de la propiedad intelectual y de todo un sistema legal que las hace respetar los descubrimientos pensemos por ejemplo los remedios no nacen en un vacío sino en una estructura social con reglas entonces la institucionalidad legal debiera ser un ingrediente de las fuerzas productivas pero si lo es entonces el derecho la institucionalidad política bajan a la base primera pregunta entonces dos la capacidad productiva de la fuerza de trabajo más o menos lo que hoy llamaríamos capital humano depende entre otros factores de las destrezas y conocimientos técnicos del trabajador pero los estudios de quienes trabajan el tema de la educación hoy día como Heckman por ejemplo indican que la productividad de un trabajador hoy depende menos de sus destrezas y conocimientos digamos de matemáticas que de ciertos hábitos tales como puntualidad esfuerzo orden honradez compañerismo estas habilidades blandas como las han llamado inciden en la productividad de un obrero si esto es así las costumbres y la moral también son parte de la capacidad de generar valor del trabajador y debieran formar parte de las fuerzas productivas pero si pasamos a la base esas virtudes la formación moral abandona la superestructura tres en su libro Why Marx Was Right porque Marx estaba en lo correcto del año 2011 Terry Eagleton plantea una duda acerca del materialismo histórico un mismo modo de producción puede dar origen a sistemas políticos diversos es decir la misma base material puede sustentar superestructuras diferentes por ejemplo el capitalismo de la segunda mitad del siglo XIX los ejemplos son míos sustenta el parlamentarismo inglés por un lado y el cesarismo dictatorial de Luis Bonaparte por otro en la segunda mitad del siglo XX el capitalismo de Corea del Sur sustenta la dictadura del General Park y el socialismo centralizado del norte es regido por otra dictadura ambas son dictaduras pero el sistema económico es completamente distinto luego sobreviene la democracia en Corea del Sur y se mantiene el sistema capitalista en Corea del Norte sigue una dictadura con una economía planificada es decir la relación entre base material y superestructura política no parece muy clara la misma base material puede dar origen a sistemas políticos diversos el socialismo industrial puede sustentar la dictadura de Stalin tanto como la democracia social sueca en esa época que indica esto acerca de la primacía de la base respecto de la superestructura política cuarto se puede sostener que la base y la superestructura interactúan mutuamente en un plano de igualdad es decir en otra modalidad que se trata de una relación dialéctica tal que por ejemplo la una relación dialéctica entre la base y la estructura por ejemplo en el caso del feudalismo va a ser superada al modo de una síntesis por el capitalismo pero en tal caso no hay primacía de la base ¿qué queda entonces del materialismo histórico? hay aquí por supuesto una zona de grises Engels que siempre fue más positivista y economicista que Marx afirma siempre que en el último análisis primará la base pero en buen romance mientras más autonomía se concede a la superestructura menos poder explicativo tiene el materialismo histórico es decir el aporte específico de Marx se va diluyendo a mi juicio en la medida en que le vamos dando más y más autonomía a la superestructura es el riesgo que tienen algunas lecturas de Gramsci a costa de enfatizar la importancia de la hegemonía de la cultura se regresa sin saber cómo tal vez al socialismo utópico y valen entonces las críticas que Marx hace a ese socialismo utópico entonces nos debatimos entre por un lado evitar el economicismo el mecanicismo la idea de que la superestructura es simplemente una especie de reflejo automático de lo que ocurre en la base que es como un polo pero si nos vamos al polo opuesto donde ambas estructuras interactúan entre sí en un plano de igualdad el aporte específico del materialismo histórico se evapora quinto no hay que dar no hay razón para dar por sentado que haya que contestar la pregunta qué pesa más la base o la superestructura ideológica de un modo permanente y universal es decir uno podría afirmar que en ciertos momentos históricos la lucha de los partidos políticos es la contracara de la lucha de clases sin más y en otros períodos no por ejemplo la lucha religiosa del fundamentalismo islámico puede ser independiente del conflicto de clases no afirmo que lo sea no sé lo suficiente como para hacer esta afirmación pero en principio me parece una afirmación posible una situación posible en otras palabras es posible que ese conflicto no quede bien interpretado si se emplea el materialismo histórico para hacerlo eso implica afirmar que los acontecimientos históricos responden a una pluralidad de causas y la importancia relativa de cada una de ellas no tiene por qué obedecer a una teoría general no es necesario postular una monocausalidad sino que por el contrario en ciertas circunstancias pueden primar los factores económicos en otras los étnicos en otras los religiosos y así seis es muy propio del materialismo histórico eso que Cohen ha llamado comillas una visión obstetricia de la historia en su libro del año 2000 es decir la historia como un parto que genera una criatura que a su vez destruye a la madre que es como Marx ve un poco la historia el problema es que ese enfoque tiende a excusarnos tiende a excusarnos de la necesidad de pensar el futuro tanto en términos políticos como en términos económicos la partera no necesita una receta la madre preñada no necesita una receta la guagua nace hecha la cocinera en cambio necesita una receta Marx dice muy poco demasiado poco acerca de cómo será la dictadura del proletariado como sistema económico y como sistema político qué pasa después de la revolución queda muy en el aire pasa a ser algo generado por la historia misma sabemos que dará origen al reino de la libertad pero entre tanto mientras llegamos ahí preguntas y preguntas en lo económico el sistema al estatizar todos los medios de producción como planteó tempranamente Fosmises hace virtualmente imposible el cálculo económico y por tanto una asignación racional de los recursos pues los bienes de producción las máquinas los terrenos como no se transan en el mercado carecen de valor económico preciso un síntoma de la fragilidad del sistema desde el punto de vista económico es que tras 70 años no logró crear un solo bien ninguna máquina ningún computador ningún programa computacional ningún remedio ningún artefacto de ningún tipo que haya sobrevivido en competencia con los bienes de la sociedad capitalista una vez que el sistema se abrió las únicas excepciones están en la industria de armas las Kalashnikov y los MiGs en ambos casos ocurre que siempre estuvieron compitiendo con los equivalentes del mundo capitalista en cuanto a lo político Bakunin el gran teórico y líder del anarquismo socialista ruso debatió el tema con Marx entre los años 1874 1875 dice Bakunin ¿qué significa para el proletariado que el proletariado se organice como clase dominante? dice ¿puede el proletariado completo encabezar la administración? dice si hay estado habrá gobernantes y esclavos dice este dilema tiene una solución simple en la teoría marxista por administración popular ellos entienden administración del pueblo por medio de un pequeño número de representantes elegidos por el pueblo dice esta minoría estará compuesta por trabajadores afirman los marxistas de ex trabajadores quizás porque apenas sean representantes o gobernantes del pueblo dejarán de ser trabajadores dice es una mentira que cubre el despotismo de una minoría gobernante todavía más peligrosa pues es la expresión de una supuesta voluntad del pueblo dice Bakunin será a pesar de sus formas democráticas una dictadura pero los marxistas dice se consuelan pensando que esta dictadura será temporal y breve Marx le responde le responde que al cambiar la base económica los medios de producción han sido controlados por los trabajadores las funciones gubernamentales dice comillas ya no existen la distribución dice general adquiere un carácter administrativo y no hay dominación las elecciones dice pierden por completo su actual naturaleza política bajo la propiedad colectiva dice Marx la así llamada voluntad del pueblo desaparece para dar lugar a la voluntad real de la cooperativa de trabajadores si Bakunin supiera algo acerca de la situación de un gerente de una cooperativa de trabajadores todas sus alucinaciones acerca de la dominación se irían al diablo Marx es siempre mordaz sin embargo la experiencia por ejemplo de Milo Ngyilas miembro del comité central de Yugoslavia condenado en 1955 a tres años de prisión por sus escritos sobre la nueva clase y que después publicó otro libro importante el año 1969 la visión de Gilas desde adentro confirma bastante la visión de Bakunin dice él así en los países comunistas la burocracia del partido ha escondido la naturaleza misma de la propiedad de la que disfruta que es solamente de naturaleza predadora hasta ahí la cita de Gilas siete pese a la importancia que Marx da a la tecnología intenta pronosticar el futuro del capitalismo pero ocurre que la innovación tecnológica es impredecible y por tanto también son impredecibles las futuras relaciones de producción que les correspondan no sabíamos lo que iban a hacer los computadores personales e internet antes de que aparecieran ni qué efectos iban a tener en nuestro modo de conducirnos socialmente y en la producción o en la productividad Marx por una parte entonces apuesta a la significación de la tecnología y por otra parte cree poder anticipar y predecir modos de producción que a su juicio todavía estarían incipientes y podrían ser alterados sin embargo por las sorpresas que nos da el desarrollo tecnológico en Marx conviven el positivista y el hegeliano conviven también el pensador y el profeta ocho y sin embargo y sin embargo Marx está vivo está presente en nuestro mundo desde luego hay quienes como Mandel como Negri como Zizek y tantos otros siguen pensando en la huella de Marx a pesar de que en Zizek por ejemplo encuentro más yo a Lacan y más a Hegel que a Marx aunque es difícil saber qué es lo que este pensador acaba de pensar porque escribe a una velocidad que supera la posibilidad que uno tiene de lectura pero hay a su vez otra vida para Marx una vida secreta es el Marx que ha nutrido el pensamiento de los no marxistas y que no obstante se apoya en él a veces sin saberlo gran parte de lo que hoy se hace en historia económica sería impensable sin Marx pero claro cuando por ejemplo Ashton estudia la revolución industrial lo hace a partir de un paradigma económico neoclásico pero serían impensables estudios sin Marx y por cierto que se hace cargo de los estudios que hizo Engels y Marx sobre el tema lo mismo hace Douglas North cuando estudia el feudalismo o el surgimiento de la banca en el renacimiento lo mismo hace recientemente a Semoglo en su último libro Why Nations Fail del año 2012 cuando explica el auge y caída de Venecia como potencia comercial y política su análisis tiene mucho de mariterialismo histórico claro que no en los términos en que Marx lo expone en el famoso prefacio que acabamos de comentar la expansión del comercio veneciano a fines de la edad media afirma Semoglo genera una nueva clase de empresarios que amenaza a la elite empresarial tradicional este grupo de empresarios tradicionales concentran el gobierno entonces en sus manos estableciendo barreras de entrada al poder político en Venecia poco a poco ese poder político se empieza a emplear para poner cortapisas al libre comercio y frenar la expansión de los nuevos comerciantes esto estanca poco a poco el desarrollo económico de Venecia y luego debilita su influencia política como Estado deja de ser la principal potencia política y económica de Europa este es un análisis en otro paradigma económico pero que tiene mucho del espíritu de lo que Marx esperaba como una explicación histórica y una explicación económica de un movimiento o de un desplazamiento político si uno lee hoy el libro de Engels el origen de la familia la propiedad privada y el Estado de 1884 fuertemente economicista piensa de inmediato en Gary Becker y su teoría económica de la familia del crimen del suicidio y de cuántos más fenómenos superestructurales uno quiera agregar aunque por supuesto el paradigma económico será otro algo análogo ocurre con el análisis político sería muy raro que un analista político hoy no considerara factores económicos y de clase en su análisis tan raro como que lo hiciera un sociólogo aunque el concepto de clase que se emplee no sea el que usó Marx para explicar por ejemplo la sociedad francesa de 1850 y en una de esas a lo mejor también se puede usar ese análisis de Marx una reflexión final y con esto cierro Marx fue un luchador y lo fue hasta el final se exigió a sí mismo enormes sacrificios fue un luchador social y a la vez un luchador intelectual batalló incansablemente en condiciones a veces muy precarias para darle forma rigor y estructura a sus grandes intuiciones fue fiel a ellas al mismo tiempo que la sometía a una crítica severa nunca se contentó con soluciones fáciles fue un lector voraz y omnívoro un hombre abierto a todas las expresiones de la cultura y de la ciencia en sus mejores momentos su escritura está llena de ironía y mordacidad mantuvo viva una discusión una polémica aguda y vibrante con quienes compartían su pensamiento y sobre todo con quienes discrepaba por otro lado comprendía la opresión de los débiles pero la sensiblería le era enteramente ajena quiso darle al dolor de los pobres un sentido una esperanza en este mundo fue en la más plena forma que puede tener la palabra un rebelde amigas y amigos esta es la última vez que les hablo aquí como director del CEP y quiero simplemente decirles viva la libertad muchas gracias muchas gracias aplausos comienzas tú por favor que te lleguen más que una pregunta es un comentario que puedes darle vuelta después estoy altamente sorprendido del bajo nivel teórico que se maneja de Marx en su posición confundir el valor con el precio es no haber tomado el capital hablar del valor transmitido en una carta como si lo hiciera Neruda o un digitador es confundir el precio con el valor de una forma que lo pongo en términos positivos me parece ignorante más que malintencionada por otro lado simplificar de esta forma al tener este espacio la teoría de la plusvalía como se hizo me parece insisto de una forma positiva ignorante más que malintencionada y por otro lado lo último porque la seguidía de falla de la teoría es alta es grande creer que Marx lo que hizo fue casi antojadizamente decir que la sociedad capitalista es la última fase de la guerra de la lucha de clases etcétera y que no dio ejemplos por ejemplo de cómo se iba a administrar la dictadura del proletariado cuando se ve o parece que se leyó 18 grumarios dice en una parte muy clara vean la comuna de París y ahí la dictadura del proletariado y no analizar con la caída del capitalismo la tasa de ganancia por ejemplo la ley decreciente la tasa de ganancia también me parece olvidar un punto central de la teoría económica de Marx que tiene hoy día todavía patas para arriba a los grandes poderes económicos que tienden a monopolizarse y a concentrarse para no desaparecer eso básicamente al tiro mira la teoría la teoría de la explotación de Marx daría para una conferencia entera yo te remito a esto que publicamos en la revista Estudios Públicos que está en la web que es una síntesis de la crítica que hace von Baver que sigue siendo citada por casi todos los especialistas como la crítica clave obviamente da para mucho no me voy a detener en todos los detalles lo que sí te puedo decir es que la impresión que tengo yo y no solo yo sino la inmensa mayoría incluso de los pensadores marxistas es que Marx se parece un poco a los físicos que están trabajando la teoría del éter en la fase final del paradigma newtoniano y suplementan y suplementan con hipótesis un paradigma que en definitiva va a ser revolucionado por completo en el momento que aparece Einstein en ese sentido Marx mira más hacia atrás a mi juicio tengo una visión distinta que la tuya que hace adelante en esta materia económica es decir él se queda convencido de que con Smith Ricardo y Stuart Mill él puede entender la economía hoy día el paradigma marginalista domina ampliamente en la ciencia económica incluso muchos pensadores de vertiente marxista digamos si hay una parte débil en el pensamiento de Marx es eso al caer la teoría de que es el valor del trabajo lo que hace valioso algo y no es el precio tengo claro lo que tú estás planteando no es eso lo que quise decir pero sí efectivamente hay un problema para explicar en definitiva cómo se produce esa transformación del trabajo en utilidad Marx comete una enorme cantidad de errores en esto que no son culpa de él simplemente él lo hereda de la tradición él por ejemplo distingue entre el valor de uso y el valor de cambio este es un problema que viene de Adam Smith que se hace una pregunta cómo es posible que los diamantes valgan más que el agua siendo que necesitamos agua y en rigor no necesitamos diamantes entonces ese tipo de pregunta que se hace Adam Smith es el tipo de pregunta que tiene Marx pero hoy día eso está ampliamente respondido por la teoría de la utilidad marginal ¿no es cierto? entonces ese es el punto central Marx cree por ejemplo que en un intercambio y en esto viene de Aristóteles la tradición tiene que haber lo mismo a un lado que a otro es decir es lo mismo lo que está a un lado y al otro si yo compro digamos un remedio en la farmacia digamos a un farmacéutico dueño para hacerlo más fácil tiene que haber el mismo valor a ambos lados Marx no ve porque no tiene en la cabeza la teoría de la utilidad marginal que es subjetiva que es que cuando yo paso los billetes para comprarme un sándwich para mí ese sándwich vale más que los billetes y para que me vende el sándwich los billetes valen más que el sándwich ¿se fijan ustedes? eso Marx no lo tiene en su sistema por eso él cree que en definitiva siempre en esa transacción hay una captura hay cosas que él lo comprende por ejemplo él deja afuera todos los servicios por el caso del médico él cree que en el caso del médico no hay plus valía ni hay explotación bueno ocurre que la economía moderna es fundamentalmente servicios eso Marx no logra explicar Marx cree que la existencia de las grandes corporaciones de la sociedad anónima es un síntoma de la decadencia de la propiedad privada y un anticipo de que viene la sociedad colectiva bueno ha ocurrido todo lo contrario la sociedad anónima ha sido un tremendo potencial para la expansión del capitalismo en fin toda la teoría del capital mira es de las cosas más débiles que tiene Marx yo creo yo conozco un solo economista importante que es Ernst Mandel que es el que que todavía sigue sosteniendo la teoría del trabajo en una forma súper sofisticada y muy limitada pero el mismo se pregunta si es verdad o no que el advenimiento de la sociedad sin clases es posible si la alienación se termina una vez que se construye una sociedad en que socializan los medios de producción y deja la pregunta abierta de manera que yo te diría que ahora este tema obviamente daría para mucho digamos pero en suma esa es mi visión de ese tema profesor Fonten quiero tomarme de una frase que usted decía me parece interesante usted hablaba de la escolástica marxista yo quiero preguntarle del otro lado de la moneda por la escolástica liberal porque pareciera que la tradición liberal en todo el siglo XX ha tenido tres estrategias con el pensamiento de Marx una es declararlo inconmensurable es decir son teorías distintas como los paradigmas de Thomas Kuhn por ejemplo otra es enfrentarlo como un enemigo a la Hayek por ejemplo y otra es tratar de armonizar un cierto liberalismo igualitarista como Rawls entonces quisiera preguntarle a usted por donde partiría una visión liberal del materialismo histórico tratando de entender la teoría de Marx desde la escolástica liberal porque pareciera que la escolástica marxista tiene una visión muy desarrollada muy meticulosa de la visión liberal pero del otro lado es tosca la visión liberal del marxismo es a rato ignorante y a ratos pareciera que Marx es meramente un enemigo teórico con el cual contrastarse pero su teoría no es comprendida del todo y hay un caso que me parece interesante pensarlo hoy día que es que el monopolio de Microsoft con Windows y el duopolio que tiene con la empresa Apple con su sistema operativo y sus modelos de producción ha sido enfrentado por un tercer modelo de producción que lo lanzó a la luz Linus Torvalds que es Linux un sistema operativo comunitario que uno va construyendo junto a comunidades de usuarios curiosamente un filósofo de internet que es Pekka Imanen un escandinavo que es discípulo Emanuel Castells sostiene que esta versión que se ve en Linux es lo que vamos a ver en el siglo XXI es decir un capitalismo que recupera cierta visión comunitaria de la producción entonces quizás podría ir por ahí un liberalismo que entienda el materialismo histórico yo no comparto la premisa primero desde el punto de vista puramente de los estudios de Marx cuando yo leo los principales autores marxistas me encuentro con que están constantemente debatiendo con Popper con Isaac Berlin con Hooke con Remo Aron en fin con Ashton con un montón de pensadores que vienen de la tradición liberal y que han discutido con Marx o con seguidores de Marx en términos tales que son argumentos que hay que responder yo diría que es muy difícil hoy día encontrar un marxista que no se haga cargo de toda una literatura que ha mostrado o que ha polemizado con Marx eso como primer punto o sea ha habido un diálogo real académico intelectual entre pensadores que vienen de otra tradición con Marx sí la ha habido y la prueba de eso es que la recogen muchísimos de los pensadores de la tradición marxista por ejemplo Cohen en ese libro está permanentemente discutiendo con pensadores que vienen del lado liberal de algún modo y que han argumentado contra Marx ahora el tema de cómo el materialismo histórico entra en el pensamiento actual yo creo haber dado algunos ejemplos el punto claro es que se hace a través de otro paradigma y lo que tú señalas en internet puede ser o sea yo cité el caso de Negri efectivamente ese tipo de análisis de Negri en mi juicio es compatible con el materialismo histórico y Negri cree que a partir de experiencias como la propiedad común que se genera en internet y lo que eso amenaza a los derechos estaríamos en presencia de una suerte de anticipo de una sociedad distinta de la industrial y eso es lo que él cree que hay un nuevo modo de producción en Germen es un tema a estudiar es un tema que está abierto pero yo no siento eso que tú dices salvo en la lucha política común pero si tú te levantas un poco y entras realmente a los estudiosos de verdad del tema yo creo que ha habido un diálogo muy fluido y desde hace mucho tiempo y hay una influencia como te digo del espíritu del materialismo histórico lo que pasa y esto vuelve a la pregunta anterior es que la mayoría de los que han estudiado el tema del materialismo histórico o los que le interesa esa mirada hoy día usan un paradigma neoclásico que incorpora la teoría marginalista del valor y no invocan la teoría del valor ni la explotación por consiguiente al modo que Marx lo plantea en el capital ojo que esto es una cosa que Marx plantea por primera vez ahí en el capital o si quieren dice antes en los grundrices pero no es una cosa que esté en la obra publicada por Marx previo al capital digamos profesor muchas gracias por la exposición el punto en común que veo entre todas estas preguntas que usted le hace al materialismo histórico tienen que ver en el fondo creo yo con encontrar el punto óptimo entre este péndulo entre socialismo utópico y digamos una concepción economicista y reflexiva y el punto yo creo el criterio con el cual uno debería elegir en qué lado del espectro del marxismo uno se encuentra del materialismo histórico uno se encuentra es el poder explicativo o sea yo creo que ese sería un criterio con el cual uno debería elegir qué sabor de materialismo histórico va a tomar y me pareció también una segunda patita respecto por ejemplo que tiene que ver con el poder explicativo de los herederos no intencionados los hijos bastardos del marxismo toda la discusión de la propiedad intelectual como usted bien señala ahí se ve muy claro ese punto porque no sé Lorenz Lessig o Michael Heller ven muy claro que el sistema institucional de protección de derechos ya no se no se condice con el modo de producción del internet porque el cambio fue tan brusco yo creo que en Marx era suficiente o sea el modo de producción estaba avanzando todavía lo suficientemente lento como para que el derecho pudiera ir trotando detrás y adaptándose más o menos pero este cambio ha sido tan brusco que ahí se ve y estos tipos son norteamericanos liberales yo diría que muy lejano de ser marxistas pero ese punto ahí está clarísimo y es un dato del debate generalizado yo creo que está sentado así a cualquier nivel o sea eso si yo estoy de acuerdo yo creo que ese es un gran tema y es un tema que está en desarrollo y justamente demuestra el punto de que por una parte Marx tiene razón estas grandes innovaciones tecnológicas producen efectos por todos lados en lo que él llama superestructura por otra parte demuestra que por lo menos a mi juicio que las invenciones del ser humano son impredecibles y tienen efectos impredecibles que nos hace imposible saber hacia donde marcha la sociedad entonces por ejemplo sostener de que hay una fase X ya definida por nuestras cabezas hacia donde vamos y sabemos ya hacia donde vamos me parece que no se condice con esta importancia central que tiene esta explosión que es la creatividad humana entonces esa sería mi reflexión sobre eso yo no he leído no he leído a Marx directamente pero lo he leído a través de otros autores por ejemplo Murray Rothbard en su libro de historia del pensamiento económico mi pregunta tiene que ver si Marx logra explicar cómo surgen estas fuerzas productivas materiales Murray Rothbard las llama también como si era un sinónimo de la tecnología es decir Marx plantea que la tecnología o estas fuerzas productivas materiales están dadas o bien estas fuerzas productivas dependerían de otras cosas por ejemplo Murray Rothbard da luces de que en realidad la tecnología depende de las ideas y dice que en inglés dice machines are embodied ideas las máquinas son ideas encarnadas entonces en realidad yo creo que Marx estaría planteando que lo que en realidad sería es que la tecnología es la superestructura y las ideas y todo lo que él plantea que la superestructura sería en realidad la base logra Marx plantear de dónde aparece esta tecnología Marx cree que la gran fuerza creadora es siempre el trabajo humano y el trabajo humano puede ser mental o físico en ese sentido me parece a mí que lo que él quiere decir es que claro la máquina de vapor es producto de la inteligencia de alguien no es el producto de un trabajo físico es distinto en ese sentido que lo que puede ser digamos que hace un buey llevado por otro para arar pero incluso el buey arando es una invención humana desde luego el buey es una invención humana porque no hay bueyes en la naturaleza y segundo ponerle al buey un arado ya y usar ese arado para sembrar es toda una invención humana lo que pasa es que son invenciones que tienen una directa relación con lo que Marx llama digamos el crecimiento de las fuerzas productivas yo creo que por ahí va un poco la posición de Marx es decir no hay que creer de que toda idea está en la superestructura de hecho mencionamos que la fuerza del trabajador la capacidad de generar trabajo del trabajador que es lo que el trabajador aliena en el contrato de trabajo no aliena su trabajo insisto sino su capacidad de generar valor para Marx está también en la base entonces el problema en el fondo es que la distinción entre base y superestructura es un tema que da para una discusión fina digamos y no es tan fácil aplicar esta teoría a la práctica y es probable que hoy día y hay autores como Neyri por ejemplo que están planteando eso crecientemente el trabajo sea mental y eso y eso hace tal vez revisar algunas de estas de estas concepciones ¿no? Gracias por por la presentación profesor hemos hablado mucho de economía política pero Marx en su misma obra muchas veces relaciona esto con el ámbito de la cultura y así como hay un monopolio del capital hay también un monopolio de las ideas y de la cultura al cual Marx hace objeto de análisis en un montón de ocasiones particularmente en sus primeros escritos me gustaría saber y usted es profesor de literatura y estética ¿cuál es la relación hoy día del marxismo con la crítica literaria por ejemplo? ¿y cómo ha de aversela con esta estructura monopólica de la cultura? Eso Bueno eso ha sido un gran un gran proyecto digamos ¿no? una forma de entender el materialismo histórico que hemos examinado en el prefacio es que es una suerte como de gran paradigma que configura un proyecto de investigación que es una especie de apuesta de que a través de eso uno podría explicar una cantidad de fenómenos y claro para darle a esto realidad hay que ir a la historia real y hacer historia a partir de esto y para darle esto realidad en el campo de la cultura hay que hacer eso y por supuesto hay muchos autores que lo han intentado por ejemplo Lucas su teoría de la novela tiene una inspiración marxista a pesar de que Lucas es un marxista bastante alejado de una visión mecanicista ¿no es cierto? de la relación entre base y superestructura y justamente será de alguna manera una inspiración para toda la escuela de Frankfurt en la escuela de Frankfurt por ejemplo uno encuentra toda una reflexión sobre la cultura que es de inspiración marxista ahora hoy día bueno hoy día yo diría que por ejemplo en Bava uno tiene una visión que uno podría entroncar con una tradición marxista la idea de las poblaciones estas suburbanas que mantienen tradiciones culturales del país de origen por ejemplo los indios en Londres ¿no es cierto? y que cohabitan con un mundo inglés tradicional y que están en una situación de dependencia hay toda una literatura sobre eso ¿no es cierto? hay toda una escuela digamos de estudios culturales que de alguna manera Spivak sería otro nombre se nutre un poco de estas intuiciones de Marx y trata de explicar la creación literaria desde ese ángulo ¿no? ahora hay muchos otros autores que son más escépticos de esto digamos ¿no? y que no ven que esto haya sido muy fructífero es un tema es un tema abierto pero indudablemente que hay una tradición de estudios culturales por así decir de inspiración marxista hoy día muy vivo en literatura lo hay ¿no? y que trata de recuperar la conexión que era muy tradicional por lo demás entre sociedad y literatura esto quedó de alguna manera opacado durante muchos años por los formalistas rusos los estructuralistas franceses Derrida digamos en fin toda esa escuela que alejó mucho a la literatura de su conexión con la realidad social y hoy día aparece una revalorización de la literatura como un lugar de lucha ideológica como un campo más de confrontación entre las clases donde hay una conexión con digamos el mundo extraliterario aunque no sea una conexión directa literal Buenas noches señor Fontaine mi duda es un poco metodológica usted ha argumentado a favor de lo equívoco del pensamiento marxista a través de la oposición y la relación causal entre la base económica y la superestructura es decir más o menos descartándolo como un materialismo vulgar mi pregunta es cómo ha conseguido hablar un poco menos de dos horas del materialismo histórico sin hablar casi en ningún momento de la importancia central de la historia bueno yo no sé si yo he hablado de materialismo vulgar no es la forma como yo lo entiendo por lo menos cité por ejemplo a propósito de esto un párrafo de Gramsci que justamente está muy lejos de lo que tú llamarías supongo materialismo vulgar y cité también un párrafo del desecho grumario y podríamos hablar bastante sobre lo que eso significa como un análisis concreto del materialismo histórico aplicado a una experiencia histórica particular en donde Marx mostró como dije su utilidad su sutileza para entender un proceso muy clave y un proceso difícil de explicar porque justamente a diferencia de la revolución francesa como dije es un proceso que a primera vista prima facie es una especie de proceso regresivo donde sostiene Marx en definitiva Bonaparte logra ganar el plebiscito y logra instalarse en el poder por 19 años un poder que tiene un origen dictatorial ratificado posteriormente por un plebiscito porque se apoya en la clase de los parceleros campesinos parceleros de Francia es decir una pequeña clase propietaria que unida a la gran capital logra ser por así decir el sustento socioeconómico del poder político de Napoleón digamos de este Napoleón tercero bueno primero muchas gracias por la conferencia y lo otro es bueno agradecer también a quienes citaron a Lessig y a Pekka Himanen es muy raro encontrar gente que sepa de ellos porque es un tema poco hablado y en relación con eso bueno decir que la respuesta de Pekka Himanen no es a Marx sino que es a Weber entonces no sé hasta qué punto sea extrapolable o sea es extrapolable en relación a cómo cambia la propiedad intelectual cómo cambian las patentes pero no sé qué tanto sea posible con Marx para poner en contexto o sea ellos ponen como idea centrar la pasión por sobre otros valores entonces la idea de comunitarismo va basada en eso o sea romper con la alineación a partir de la pasión de la idea de hacer algo porque se quiere y de contribuir a un todo entonces frente a eso hay un componente ideológico que no es explicable a partir de las ideas ideológicas anteriores o sea no es explicable la falta de conciencia ni tampoco las otras dos ideas que da G. Jack en sus análisis frente a eso me gustaría saber cuál es la idea que usted tiene en relación a la propiedad intelectual y ¿siente usted que esto está rompiendo la propiedad intelectual? personalmente no lo creo así o sea creo que no hay no se ha enjuiciado a nadie de forma incorrecta por esto o sea en ese momento a Sancho o la gente de Pirate Bay está en juicio pero está en juicio por otras cosas no precisamente por esos casos entonces quiero saber cuál es su opinión en relación a esto que se ha llamado jakerismo de cierta forma criminalizándolo mira no conozco en detalle esta discusión que tú planteas así que no puedo opinar con seguridad sobre ese punto el tema de la propiedad intelectual es un tema discutido incluso dentro de la tradición liberal hay una cantidad de pensadores liberales que son bastante críticos de los derechos de propiedad intelectual de manera que es un tema complejo yo soy de los que instituidamente tendo a pensar sobre todo basado en lo que he leído sobre historia económica que en la historia de los descubrimientos la propiedad sobre el descubrimiento es un incentivo importante para que ese descubrimiento salga de las aulas salga del laboratorio y se transforme en un producto masivo por ejemplo si ustedes leen la biografía de Steve Jobs o cualquier estudio que haya habido sobre la evolución de Apple ustedes se dan cuenta que había una comunidad de gente que libremente hacía computadores artesanales ¿no es cierto? y se presentaban en unas especies de ferias o de actos a intercambiar su experiencia sobre los primeros computadores y eso era una experiencia libre era una experiencia gratuita donde no había nada en juego excepto el desafío intelectual de construir un computador para la casa para poder jugar con él y mostrarse a los otros amigos aficionados a esto ese fue el origen de Apple hubo alguien que se llamó Steve Jobs que se asocia con un personaje que está en este juego que nunca habría salido de este juego y que tiene un sentido empresarial y que se da cuenta que él puede tomar esto hacerlo artesanalmente logra un crédito para que esa pequeña artesanía se transforme en un poquito más que eso lo vende y se echa a andar Apple y Apple logra una cosa impresionante que es que el computador está hoy en día en las casas de muchos de muchos de nosotros y a un precio inimaginable en relación al que tenía hace digamos 20 años atrás ese proceso yo creo que está muy vinculado a los derechos de propiedad y no cabe la menor duda que Steve Jobs era un hombre que era un empresario Negri por ejemplo sostiene que Steve Jobs en rigor no es un empresario industrial que es más bien un comunicador y que los que crean valor son los que están debajo de él son todos estos científicos que aparecen y que no tienen un rostro para nosotros entre los que está él alrededor y son los que realmente son los que están creando los softwares los que están haciendo el aporte y hay una especie como de interacción comunitaria que está en la base de Apple bueno y es que yo pienso ahí tenemos una visión distinta sobre lo que es ser empresario yo creo que en eso consiste justamente ser empresario en encontrar estos personajes estos nerds ¿no es cierto? este tipo que termina hospitalizado porque tiene un problema psiquiátrico pero que es un genio durante una fase de su vida de la computación conectarlo con otros hacerlos trabajar y montar una empresa o sea yo creo que en eso consiste justamente en la creativa empresarial específicamente empresarial entonces efectivamente Steve Jobs se basa en el trabajo de muchas personas pero el genio empresarial de él consiste en juntar a esa gente y en hacerlas trabajar en una determinada dirección y no otra ¿no? entonces efectivamente hoy día la creación de una cosa como Apple es una creación comunitaria si ustedes quieren pero creo yo que los derechos de propiedad influyen mucho en cómo eso está hecho y no creo que Steve Jobs haya sido simplemente un relacionador público yo creo que fue mucho más que eso yo creo que fue estrictamente hablando un empresario de nuestra época pienso yo estamos llegando a la hora del término hay una persona mayor que me ha pedido un minuto pero estamos muy pasados bueno hay una excepción porque estamos también voy a hacer una paráfra un poco ordinaria de Mars en esta sala estamos en el mundo de la libertad así que pues vamos a hacerlo muy breve sobre todo respecto a lo último que estaba diciendo mi pregunta muy corta el hilo conductor de la crítica ha sido el carácter teleológico que usted le acusa a Mars digamos esa cosa de anticipar lo que va a ocurrir y a propósito de eso en 1850 ya él había advertido que la producción se iba a desplazar hacia la periferia no recuerdo bien a la periferia la producción de las grandes empresas se iba a desplazar a la periferia entonces a propósito de lo que está del último tema quiero recordar que el chip y esto un poco más un poco más aterrizado de las conversaciones que hemos tenido acá el chip es una cuestión material entonces aquí claro no está solamente Negri está Castel está Zenet Bauman Beck una serie de personas que que han hecho creer no es cierto que el capital variable que la fuerza de trabajo ha ido desapareciendo yo no tengo ninguna duda del aporte intelectual de aquellos que producen el software pero hoy día claro en Chile y en el occidente estamos llenos de servicio pero hay una realidad que me gustaría que la comentara respecto a esta teleología de Marx el desplazamiento de las cadenas de valoración es un hecho real y la producción de los chips se encuentra en el Asia es decir el valor se sigue produciendo en un planeta que tiene hoy día cuando se habla de la creación de valor a través de la tecnología más trabajadores que hace tres décadas atrás se van incorporando a este proceso 15 millones de chinos todos los años todos lo sabemos entonces la creación de valor es una cuestión aún material quiero un comentario de eso porque parece ser una acusación teleológica de Marx separando como si la teoría del valor perdiera actualidad eso a ver hay varias cosas ahí uno es que efectivamente en Marx hay una visión teleológica que creo que él saca de Hegel hereda de Hegel que hay un avance una dirección en el proceso histórico pero mi crítica a él no solo es por eso ese es un punto el otro punto es que la distinción misma la idea misma de distinción entre base y sobre estructura y la relación entre ellas es sumamente compleja y creo haber dado varias razones de por qué creo que es compleja es una zona de grises y según donde uno se coloque la teoría es explicativa o deja de ser explicativa ahora en cuanto a lo que tú dices respecto del chip no cabe la menor duda de que hay un ingrediente físico-material y eso está siendo digamos construido con las manos por muchas veces mujeres que trabajan en sus casas haciendo estos chips y obviamente eso se ha trasladado como es lógico que ocurra a donde la mano de obra es más barata de tal modo que creer que Apple o los computadores de cualquier marca son hechos por ángeles digamos eso no es así digamos eso es trabajo humano digamos y sigue siendo trabajo humano y tiene un componente industrial y si ustedes se llevan a Amazon por ejemplo para poner otro ejemplo de una empresa moderna que funciona el gran acierto de Amazon según me dicen gente más conocedora de este tema es la prontitud con que los dueños de Amazon compraron bodegas en todas partes del mundo porque el punto de Amazon no es solamente el sitio web sino la logística y eso de nuevo es un proceso material de compra de bodegas y de tener un sistema tal que el libro te llegue a cualquier parte del mundo de donde tú lo pidas ¿no es cierto? hay una logística ahí que forma probablemente parte de un proceso clásico digamos económico así que eso no lo veo eso es efectivamente así el problema oye es que no quiero es muy tarde para entrar en eso pero es que realmente realmente la teoría de la utilidad marginal revoluciona absolutamente el tema de lo que es digamos cómo valoramos las cosas y sin esa teoría no se entiende nada de lo que es la economía moderna o sea el problema de Marx insisto es que Marx siendo un genio está parchando una teoría que él nunca puso en duda y él no anticipó la teoría de la utilidad marginal que se descubre muy pocos años después de que él escribe el Capital yo estoy absolutamente seguro que si él hubiera tenido acceso a esa teoría él cambia su interpretación del Capital no puedo creer de que un genio como Marx viendo esa teoría que simplifica tanto los problemas que él tiene toda esta distinción entre valor de uso valor de cambio todas estas cuestiones que él hereda y que se han dejado de lado por inútiles entonces surge un nuevo paradigma que es lo que llamamos economía neoclásica que tiene por supuesto distintas vertientes y énfasis pero donde la forma en que Marx razona en realidad queda superada por ese paradigma entonces si ustedes leen el libro de Von Baric los que se han metido en el Capital se van a dar cuenta con qué facilidad se puede explicar lo que a Marx le cuesta horrores explicar piensen ustedes por ejemplo la dificultad que tiene Marx y no me quiero detener más en el tema para explicar por qué por una parte en la industria que es la zona más avanzada de la economía tiende a haber una caída de las utilidades ¿no es cierto? y por otra parte no ocurre como debería ocurrir entonces que se desplacen las inversiones al campo y al campo más arcaico donde las utilidades serían mucho mayores Marx razona y razona para solucionar este problema son todos problemas que simplemente han sido eliminados por el desarrollo mismo de la ciencia económica entonces yo creo que casi todos los estudiosos de Marx hoy día más bien abandonan esa parte de Marx más bien insisten en la parte hegeliana más bien se van a la teoría de la liberación a la teoría de la alienación que es como su contraparte más bien enfatizan el tema de la hegemonía cultural a la Gramsci o más bien están en este tipo de enfoques que buscan digamos encontrar por así decir los gérmenes de un nuevo modo de producción en esta sociedad del conocimiento actual digamos pero yo creo que retroceder digamos en esto a tratar de justificar la teoría del valor del trabajo de Adam Smith y poner a Adam Smith de nuevo digamos en ese punto por sobre Jevons Walras y Manger es me parece como tratar de explicar la física moderna con Newton gracias gracias Gracias.